No sé cuánto tengo que esperar ya Estamos en el siglo XXI y va pa' más Cansadas de miradas que nos quieren penetrar Algo más que el alma y sin dignidad Si te notas la cara que quieres bájame la plaga No puedo hacer nada para recogerte las babas ¿Qué te pasa manjaras que no tienes mamá? ¿Quieres que te haga una cubana y manchemos la sábana? ¿Te falta algo de pasta? No importa si esto no me sabe a na' ¿Crees que no tengo dignidad? ¿Que no soy una persona? ¿Que no pienso lo mismo si voy por la calle y voy a un tío que me mola? ¿Que no me aflora un instinto animal que me devora? Pero controla Que yo respeto, no te veo como un objeto Y lo manifiesto, escucha esto Me estoy arrancando los sesos por sentirme mujer objeto Porque las mujeres son más sexo en persona Hombres personas que más sexo y descontrolan No es broma Y no tienen nada que ver con la hormona Se trata de respeto y educación que ignoran Esta sociedad de etiquetas y normas Las modas engordan la mente y estorban, aplaudan Aquí sobran fachas y siempre las malas juzgadas defraudan Y eso es todo lo que tengo que decir Sexismo en este país Y eso es todo lo que tengo que decir Que no, que todavía me queda